El Ayuntamiento de Tepetitlán, a través de su Departamento de Desarrollo Agropecuario, ha llevado a cabo una entrega de más de 1.900 aves de traspatio a poco más de 140 familias, en un esquema de subsidio. El objetivo de esta iniciativa es promover el ahorro en el hogar, el autoconsumo y la corresponsabilidad, siguiendo las instrucciones del presidente municipal, Elías Castillo Martínez. Esta acción se enmarca en una serie de medidas que se impulsarán para apoyar a las familias locales, con el fin de fomentar la producción y el consumo local de alimentos, así como el cuidado del medio ambiente. Desde la presidencia municipal, se continuará trabajando en acciones como estas, que buscan mejorar la calidad de vida de las familias, fomentar la producción local y contribuir al bienestar de la comunidad en general. Gracias por ver el video.